Amigos, hoy os traigo una riquísima ensalada de pasta, además con una salsa pesto que he hecho yo fabricación casera que no os podéis perder, es todo un espectáculo, es una receta súper fácil que para estos tiempos de calor viene de maravilla, incluso esta ensalada de pasta la podemos comer durante cualquier época del año, es una receta para niños fantástica, así que si quieres ver cómo la preparo no te pierdas el vídeo porque empezamos al lío para esta ensalada lo primero que vamos a hacer es la pasta, vamos a hacer una especie de pesto, de salsa pesto a mi manera, nada que tiene, esta salsa no tiene nada que ver con la original, pero veréis que rica está así que añadimos el par de yogures, yogures griegos, sin azúcar, echamos los piñones incorporamos también las hojas de albahaca, un poquito de queso rallado, en este caso estoy echando queso manchego por eso digo que esta salsa pesto no tiene nada que ver con la original y ahora con la ayuda de la batidora lo vamos a triturar todo mirad la textura, una textura muy líquida, cuando ya la tengamos así, bien líquida, la vamos a reservar déjame un comentario diciendo que te ha parecido esta salsa que acabo de preparar y regálame un buen like y suscríbete, seguimos y ahora en abundante agua caliente, cuando rompa a hervir vamos a echar nuestra pasta y la vamos a dejar cociendo el tiempo que nos recomiende el fabricante en este caso los trotole tardan entre 7 y 9 minutos, pero si te gusta más, eso ya es cosa tuya añadimos un poco de sal al agua y venga que cueza pasado el tiempo lo que vamos a hacer es escurrir nuestra pasta la vamos a dejar escurriendo y continuamos con la receta ahora lo que toca es freír bien el bacon lo vamos a tostar bien, como veis no hemos echado nada de aceite el bacon ya se encargará de soltar su propia grasilla y freírse en ella así que vamos a freír y a tostar bien el bacon una vez que tengamos bien frito el bacon bacon frito, bacon bacon frito, lo reservamos y en la misma sartén, con la sartén muy caliente vamos a añadir el queso de cabra y lo vamos a freír por cada lado nada, 5 segundos por cada lado si no el queso de cabra se os va a deshacer como digo, 5 segundos por cada lado apagamos la sartén, lo sacamos y lo retiramos así, no lo dejéis, más de 5 segundos que si no se os deshace con la pasta ya escurrida la vamos a echar en un cuenco y vamos a echar nuestra falsa salsa pesto que os aseguro que está de maravilla vamos a removerla bien y cuando ya la tengamos toda bien incorporada la agregamos a una bandeja que es la que vamos a llevar a la mesa para luego servir agregamos unos piñones más por encima colocamos también el bacon frito no lo voy a cantar otra vez que ya lo canta una ponemos también el queso de cabra yo recomiendo una rodaja por comenzar un poquito de bacon encima del queso la hojita de albahaca para decorar y ya tendríamos lista nuestra ensalada de pasta un espectáculo, os la recomiendo espero y deseo que te haya gustado la receta si es así, regálame un buen like suscríbete al canal, activa la campana así que es que suba un vídeo y te saltará un mensaje en tu móvil y si haces esta o cualquiera de mis recetas suba una foto a Instagram y etiquétame allí para que pueda verla y comentarla, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!